Gente que se despierta cuando no es de noche y que cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques, gente que respira y que recibe a gente en los andeles. Gente que va de frente y que no esquiva tu mirada y que percibe en el viento como será el verano, como será el infierno. Dos, tres horas para disfrutar de ti, dos de cada siete días para darte un pasaje en la más bella historia de amor. Dos, tres horas para contemplarte y dos de cada siete días para darte me acomodo en un rincón de tu corazón. Gente que pide por la gente en los altares, en las romerías. Gente que da la vida, que infunde fe, que crece y que merece paz. Gente que se funde en un abrazo en el horror y que comparte el oleaje de su alma. Y que nos renueva la pequeña esperanza de un día vivir en paz. Dos, tres horas para disfrutar de ti, dos de cada siete días para darte un pasaje en la más bella historia de amor. Dos, tres horas para disfrutar de ti, dos de cada siete días para darte un pasaje en la más bella historia de mi corazón. Dos, tres horas para disfrutar de ti, dos de cada siete días para disfrutar de ti, dos de cada siete días para disfrutar de ti. Que fresca es la sombra que ofrece Y que limpie el agua dulce de sus miradas Y es por ti que empieza un nuevo día Hay ángeles entre nosotros Hay ángeles entre nosotros Dos, tres horas para disfrutar Y dos de cada siete días para darte Un pasaje en la más bella historia de amor Dos, tres horas para contemplarte Y dos de cada siete días para darte Te acomodo en un rincón de mí Corazón Dos, tres horas para disfrutar Y dos de cada siete días para darte Para darte Dos, tres horas para contemplarte Y dos de cada siete días para darte Dos, tres horas para disfrutar Y dos de cada siete días para darte Dos, tres horas para disfrutar Y dos de cada siete días para darte Dos, tres horas para終わって